¿Qué es la búsqueda de Berajá? Alajot de Pesach. Está escrito en el Simán 432 del Yuján Aruj, que antes de comenzar la búsqueda de Hamed, se debe decir esta Berajá. Y el Ramá agrega que si uno comienza la búsqueda sin decir la Berajá, puede bendecir en cualquier momento mientras no haya culminado la búsqueda. También el Mejaber agrega que uno debería ser cuidadoso de no hablar entre la Berajá y el comienzo de la búsqueda. Es bueno no hablar de temas que no estén relacionados con la búsqueda hasta haberla terminado. Y para concentrarse en la revisión de todos los lugares donde la gente comúnmente entra con Hamed. También, escribe el Chuján Aruj, con una Berajá se pueden revisar varias casas. Y si el Balabait, el dueño de casa, desea, puede reunir a todos los miembros de su familia al momento de bendecir. Y luego cada miembro buscará en su lugar confiando en la Berajá del Balabait, el dueño de casa. También el Ramá agrega que existe la costumbre de ubicar pequeñas piezas de Hamed en un lugar donde el buscador puede encontrarlas. Y que de esta forma la Berajá no sea en vano. De cualquier forma, si esto no se hizo, de todas formas se cumplió la mitzvá de buscar. Porque la intención de todos al decir la Berajá a la bendición es destruir el Hamed en caso de no encontrarlo. La fuente de esta Lajá está en Pesajim, página 7a, donde Rabí Yehuda dijo que el buscador, el Bodec, necesita hacer una Berajá. ¿Y cuáles son las palabras de esta bendición? Rabpavi dijo, en nombre de Raba, le va a ir Hamed, eliminar el Hamed. Pero Rabpapa dijo en nombre de Raba, Albiur Hamed, sobre la eliminación del Hamed. Ahora, la Yemará concluye que la Lajá es que decimos Albiur Hamed. También, tal como escribió el Ramá, si alguien comienza la búsqueda sin recitar una bendición, puede bendecir en cualquier momento mientras no haya aún terminado la búsqueda. El Taz y el Mayen Abram dicen que si alguien olvidó hacer la Berajá hasta después de completada la revisión, debería recitar la Berajá a la mañana siguiente antes de quemar el Hamed. La Mishnaburá dice que si uno desea recitar la Berajá antes de quemar, también lo puede hacer. También, el Mejaber sostiene que es bueno no hablar de cosas irrelevantes durante la búsqueda. Y la Mishnaburá sostiene como el Mejaber, pero agrega que es permitido Lejad Gila a priori hablar de cualquier cosa necesaria en relación con la búsqueda del Hamed. Continúa el Shuhana Ruh y escribió que si el Balabait lo desea, puede reunir a todos los miembros de su familia en el momento en el que está bendiciendo. Y a continuación, cada miembro de la familia buscará en su lugar apoyándose en la bendición del dueño de casa. Y la Mishnaburá explica que bajo circunstancias normales no deberíamos creer que a mujeres y niños les corresponda la búsqueda del Hamed. ¿Por qué? Porque esto requiere un gran esfuerzo y llevar la búsqueda es difícil. Y nos preocupa que quizás no sea realizada apropiadamente. Sin embargo, ya que la fuente de esta alajá de obligar a buscar el Hamed es solamente un decreto rabínico, podemos ser indulgentes y asumir que la búsqueda realizada, por ejemplo, por los niños fue la adecuada. Sin embargo, no podemos depender de un no judío para realizar la búsqueda del Hamed. Finalmente, tanto judíos ashkenazíes como sefardíes siguen la costumbre de esconder piezas de Hamed para encontrarla antes de la búsqueda. Y la Mishnaburá agrega que se debe tener cuidado de ocultar estas piezas y que sean sólidas y que no dejen migas y se deben envolver en pequeños trozos de papel con una cantidad menor a un quetzai. Ahora, de acuerdo con el Yehavedat, si el dueño de casa no encontrase alguna de estas piezas escondidas, estos diez trozos que escondió, nos apoyamos en el Bitul Hamed para anularla y no debiéramos preocuparnos acerca de esta si después no la encontramos. Salat Hashem. Continuaremos en los próximos días con un nuevo shu. Que estén muy bien. Koltuv. Gracias por ver el video.